A ver, Don Abel Pintos, pero con aire, bro. Don Abel Pintos, pero featuring aire, no puede ser, no puede ser. Con el tema cómplices, esto puede ser muy, muy god. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estáis preciosos, preciosas? Hoy os traigo a Abel Pintos, Don Abel Pintos, featuring aire, cómplices, let's go. Tengo ganas de escuchar esto, chat, tengo muchas ganas, nada más. Cuando tengas esta carta, llevarás en tus manos el sabor. De los días que han pasado, de un adiós. Qué bonito, tío, de los días que han pasado, un adiós. Ha empezado increíble la canción, increíble, pero el nivel de que estoy empanadísimo ahora mismo gozándomela, o sea, literal. Me pasa mucho con Abel Pintos y con aire me pasó también. Aire me flipa, chat, me flipa, es bestial lo de aire, hermano. De un lado se quedó. La lluvia del camino no ha borrado nada. Ole, Dios. Y aquí ni el sol me ha prestado su calor. La lluvia del camino no ha borrado nada y aquí el sol ni me ha prestado su calor, bro. Fumos más que mil abrazos. Y hoy estoy aquí sin voz. Fumos más que mil abrazos. Y hoy estoy aquí sin voz. Qué temazo, hermano, de verdad. Si queréis que reaccione a más de aire, bueno, de Abel Pintos, siempre reaccionamos, chat, porque a mí me flipa, la verdad. Pero queréis que reaccionamos a más de aire, que me encantan, me encantan. Aquí tienen mi Instagram, lavadón barra baja. Si no me sigues, vas, me sigues, me envías un besito. Yo te envío cien mil y me dices, lavadón, mi niño, reaccionate a esta. Y tu pana el valenciano se la reacciona encantadísimo. Es que todavía tiene que entrar Abel, bro. Y las noches duran años, largos años sin tu amor. Y las noches duran años, largos años sin tu amor. Qué abuso de tema, bro. Qué abuso de tema que todavía... Y es que todavía tiene que entrar Abel, hermano. Todavía tiene que entrar Abel, bro. Abel, cómo has entrado, hermano. Cómo has entrado, bro, Abel. No me pidas que congele, bro. Dios, cómo has entrado, Abel, tío. La ilusión. Dios. Y los coros ahí, los alispa, reforzar a Abel. Nah, ya está, hermano. Es un abuso, es una sobrada, ¿me entiendes? Es una sobrada, es una sobrada, bro. Es una sobrada que flipa. Y ya no voy a olvidarte, corazón. Hermano, escucho a Abel y me emociono, bro. Te lo juro, eh. Te lo juro. Y no es la primera vez, bro. Me emociona tanto Abel, chat. Me emociona tanto Abel, hermano, de verdad. O sea, qué bonito lo hace, qué bonito canta, tío. De verdad, es increíble. Es que me pasa mucho con Abel que lo tengo que parar, tío. Y con pocos artistas me pasa. Con Anchor también lo tengo que parar. Porque si no, me emociono, bro, de lo que me transmite, ¿sabes? Con Mon también me pasa, bro. Es algo muy peculiar que muy pocos artistas tienen, tío. Esta faceta, bro. Fuimos cómplices y extraños Fuimos más que mil abrazos Y ahora estoy aquí sin vos Ya ni sé cuánto te extraño Y las noches duran años Cargos años sin tu amor ¡Dios! ¿Cómo aguantan ahí los tres la nota? ¿Cómo la suben? Hermano, qué descaro, qué abuso, qué buenos son, tío. Qué buenos son, manín, de verdad. Qué buenos son Aire y Abel Pintos, tío. Os lo digo en serio, bro. Son demasiado, manín. Fuimos cómplices y extraños Fuimos más que mil abrazos Y ahora estoy aquí sin vos Y ahora estoy aquí sin vos Ya ni sé cuánto te extraño O sea, si alguien no escucha este tema Esto es un temazo, esto lo tienes que escuchar Si no lo has escuchado, hermano, tienes que escuchar este temazo, bro Esto es un temazo, bro Esto es un temazo, hermano, manín Esto es un abuso que flipas, pero que flipas Pero qué barbaridad Qué temazo, tío, de verdad Qué temazo, tío Y las noches duran años La dos años sin tu amor Qué abuso, tío Qué abuso, hermano Qué abuso, tío La música La potencia también que da, tío A las voces Cómo lo están viviendo Literal Cómo lo están viviendo Y lo están cantando, hermano De verdad Es un abuso, bro Es un abuso Tienes que ir a un concierto ya Es un especial, ¿eh? Pero sería un abuso que flipas, bro Qué bonito Cómo están tocando la guitarra, hermano Esta canción me parece un abuso Si alguien no ha escuchado esta canción en su vida La tiene que escuchar obligatoriamente O sea, debería ser obligado, ¿me entiendes? O sea, es un temazo, bro Es un abuso en todos los sentidos Pero en todos los aspectos, tío Vaya temazo, hermano Vaya, es una barbaridad este tema Sinceramente me parece Me parece una auténtica barbaridad Me parece, chat Me parece una bestialidad Que flipa esta canción, ¿eh? De verdad O sea, es increíble Bestial Única Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate un like Pero sobre todo Suscríbete para apoyar al canal No estás suscrito mal Suscríbete Para apoyar al canal Para ver más reacciones de Aire O de Abel Pintos Yo soy Labadón El Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Pero sobre todo con Aire Y Abel Pintos Aguante Abel Pintos Aguante Aire Aguante toda Argentina Aguante Labadón Hashtag Labadón Argentina 23 No me queda ya nada más que decir, ¿no? Sí, una cosa La más importante de todas Os amo Gracias por todo el apoyo Besitos